Celebrando el Día del Amor y la Amistad CERTV te invita a participar en el concurso Siempre Amigos Demuéstrale a esa persona que tanto aprecias tu amor enviando una foto a nuestras redes sociales ¿Qué es lo que normalmente hace en una situación así? Los pasos para participar son Solo necesitas etiquetar un collage de tu mejor amigo o amiga o tu pareja en nuestra cuenta de Facebook Las tres fotos con más me gusta recibirán fabulosos premios Primer premio, un spa para la pareja ganadora ¡Eso suena divertido! Segundo premio, una cena para dos Tercer premio, una cena para dos Cuarto premio, una velada para dos en el Lodge del Hotel A Love O un pasadía para dos en el Hotel Cheraton Te invita el Hotel Cheraton y CERTV